Muy buenas gente, soy Rama Salazar. En el día de hoy les traigo mi reseña Opinión de Hellraiser, este remake del clásico de Cliff Barker, una película que ha tenido una promoción terrible y está teniendo una distribución que propicia la piratería ya que no se ha estrenado en plataformas ni en España ni en Latinoamérica, solo en Estados Unidos. Llegará eventualmente, claro, a ULU o Star Plus en Latinoamérica y España, pero no ha sido como el estreno de Prey en esta misma plataforma que se estrenó en todos lados el mismo día. Pero bueno, la cosa es que la vi ayer, no perdamos más tiempo, les cuento un poco más de qué va y qué me pareció. Después de la intro, comenzamos. Bueno, en esta versión se nos presenta a Riley, una adicta que junto con su novio roban la bóveda de un millonario desaparecido llamado Boyd, en la cual se encuentra claro el cubo, la configuración de los lamentos. Dicha configuración hará que su hermano por accidente sea llevado por los cenobitas, pasando el cubo a una forma nueva, una nueva configuración. Es así que Riley tendrá que investigar qué es lo que pasa con este cubo. En sí, hay seis configuraciones que al cumplirlas todas y llegar a la configuración de Leviatán, el dios de los cenobitas les concede un deseo. Claro, para pasar de una configuración a otra hay que hacer un sacrificio humano a los cenobitas. Pero bueno, todo esto está un poco orquestado por el anteriormente mencionado millonario Boyd, que será el villano, entre comillas, de esta historia. Esta que les estoy dando es la sinopsis básica para no contarles ninguno de los varios giros que tiene la trama en su segunda mitad, que a mí me sorprendieron bastante. Ya les digo, si bien la trama no es compleja, no es para nada predecible y algunas de las ideas que tiene la protagonista o el villano no me las vi venir en ningún momento. Pero ahora para iniciar con mi opinión, análisis y reseña, quiero iniciar por lo que me molestó un poco de la película para luego ir a lo que considero más importante. Pues, en resumen, me jodió un poco la protagonista, me pareció muy tonta, gritando todo el tiempo, discutiendo todo el tiempo, de nadie me entiende, nadie me escucha, no necesito ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por un lado lo entiendo porque para la película funciona muy bien, ya que es tan tonta que no se da cuenta que a donde va con la caja alguien muere y no quiere ni soltar la caja ni dejar de ir a ver gente. Esto hace que tengamos muertes a cada ratito. Y su cara me molestó mucho, pero bueno, eso ya es algo más de gusto personal, la cara me molestó. Pero ahora vamos a lo gordo. No sabía que necesitaba tanto esta película hasta que comencé a verla. Sin duda, dentro de lo que son los remakes y secuelas de franquicias conocidas, esta es la mejor del año. Es que si bien da miedo una nueva entrega de Hellraiser, un remake en este caso, después de una larga saga que tanto le ha faltado el respeto al universo planteado en las primeras dos películas y claro, a la novela de Cliff Barker, ver una película que se toma tan en serio el universo y le dedica tanto cuidado a los diseños, el guión, la dirección y la calidad en general es maravilloso y muy gratificante. Claro, tenemos a Cliff Barker como productor muy presente en el proyecto, se nota a un buen director como es David Brugner, que tiene unas películas bastante buenas en su filmografía, y un montón de diseños de cenobitas que me hacían pensar en la cantidad de plata que van a tener que comenzar a ahorrar los coleccionistas de figuras de cenobitas. Porque la cantidad que vemos en esta película es asombrosa. Todos los cenobitas tienen un despliegue y detalle muy bueno en los diseños y así como los trajes de cuero eran un común en los diferentes cenobitas de la saga original, acá, si bien sus trajes son todos de su propia piel, sí que parecen haber pasado por un mismo proceso similar de creación, que se nos muestra en la película, por cierto, lo que hace que cuando estén juntos se vean como un hermoso conjunto que vienen del mismo infierno. Claro, destaca mucho Pinhead, en este caso interpretado por Jamie Cytton, que tiene una presencia asombrosa en cámara. Un andar, una voz, en general no decepciona en ningún momento y eso que el Pinhead original es un personaje que se tiene muy presente, incluso entre los que no han visto las películas, ya que se ha vuelto un ícono. Y esta cinta tiene el talento de lograr que no extrañemos ese Pinhead y que querramos ver cada vez más esta nueva versión en pantalla. Creo que eso ya lo dice absolutamente todo. Además, cabe aclarar que es una versión mucho más fiel al libro de Cliff Barker que el Pinhead anterior, ya que en el libro el Sacerdote Infernal no tiene sexo, es una mezcla de ambos sexos. Incluso en esta película tiene dos voces a la vez, una femenina y una masculina. Así que no tengo más que elogios tanto para los Zenobitas como para este nuevo Pinhead. Y también tenemos a Chatter, el Zenobita que tirita, que después del auditor para mí es mi Zenobita favorito. Eso me hizo muy muy feliz, en serio. Me alegré mucho al verlo. No sé si aparecía en el tráiler ya y no presté mucha atención en ese momento. La cosa es que me sorprendió cuando apareció por primera vez y además que tiene una entrada súper súper épica. Por otro lado, el personaje de Void, el villano, recuerda mucho a Chanard de la segunda. Incluso su oficina es muy parecida. Su búsqueda de Leviatán da la misma sensación que la búsqueda de Chanard. Aunque sí que su objetivo no tira tanto por el conocimiento, sino más bien por otro lado. Pero si vieron Hellraiser 2, seguro le encuentran una similitud que en lo personal me resultó muy gratificante. En cuanto al cubo de Lemarchan o la configuración de los Lamentos, no me gustó tanto el color y textura que le dieron. No sé por qué me fijé en eso. Jamás habría pensado que me chocaría ese pequeñísimo detalle, pero bueno. Aunque le dan una importancia mucho más grande que en la saga original. Al menos una más pensada y con varias reglas más que respetan y no rompen. En sí agregan cositas, agregan configuraciones y las definen. Está la configuración de Lamento, Lore, Lauderan, Liminal, Lázaro y Leviatán. Iniciando con su forma de cubo que sería la configuración de los Lamentos. Cada paso de una configuración a otra reclamará una vida para los Zenobitas. Esa persona elegida para el sacrificio es la que se corte con una cuchilla que sale del cubo cada vez que se modifica su forma a otra configuración. Si logran hacer seis configuraciones, en realidad son cinco porque la de los Lamentos ya viene hecha, Leviatán les concede el deseo que quieran relacionado a las configuraciones. La del Lamento es la vida, la del Lore el conocimiento, Lauderan, amor, Liminal, sensación, Lázaro, resurrección y Leviatán, poder. En resumen de lo del diseño del cubo, si bien como dije no me gusta el color, me habría gustado que sea más como en la saga original, dorado y negro, si me gusta el mecanismo de adoptar diferentes formas, la cuchilla y el peso que se le da, se siente como algo metálico medianamente pesado. Volviendo a lo general, como para terminar, la película me encantó. Si llego a ser un top de las películas que más me gustaron o disfruté en el año, estaría sin duda ahí. Es una película a la que le dedicaron su tiempo, sin jumpscare o sustos fáciles, algo poco común en el cine de terror actual, con mejoras en todos los sentidos y se preocupan porque así sea además. Así que la primera, la segunda y esta nueva entrega ahora son para mí lo mejor de la franquicia. Ya era hora que explotaran este maravilloso universo como es debido y con el respeto que merece. Aunque sí que me faltó el clásico personaje en fuga sin piel, tan icónico de la 1 y la 2, pero supongo y espero que lo podamos ver en alguna continuación de esta nueva versión que tan buenas críticas ha cosechado por todas partes. Y ese ha sido el vídeo del día de hoy, déjame en comentarios qué te pareció a vos la película y ya que estás por ahí abajo déjame tu like, ya sabes que eso me apoya y me motiva muchísimo. Suscribite y activa la campana de notificaciones si todavía no lo has hecho, es muy fácil, es gratuito, lo podés hacer en la calabecita ahí en la parte inferior de la pantalla. Y ahora sí, con todo esto dicho, me despido con más asco que pena, hasta la próxima luna llena. ¡Gracias por ver el video!